hola tribu de manera reclamada hoy vengo a hacerles la review de este taladro atornillador devol dcd 777 casi como jambon pero con algún 7 más así que bueno sin más ya llevo unos meses usándolo y quería hacerles esta review que ya toca bueno primero vamos a hablar de los puntos fuertes y los puntos débiles de este taladro puntos fuertes es relativamente económico al menos a mí me salió económico yo lo compré junto al atornillador del cual voy a hacer una review luego pero realmente también lo he visto en solitario por un buen precio sobre todo porque como no tiene percutor cosa que en realidad la mayoría de las veces la gente compra en taladro con percutor sin necesidad alguna depende mucho de lo que estemos trabajando de lo que hagamos y de lo que pretendamos en taladro pero yo en general o sea si usamos para carpintería es muy diría que nunca vamos a usar un percutor bueno más allá de eso igual tiene capacidad pues tranquilamente hacer un agujero en casi cualquier pared incluso lo he usado en hormigón en piedra se lo voy a dejar acá para que lo vayan viendo las distintas pruebas que he hecho sin ningún problema o sea que le falte el percutor no quiere decir que le falte fuerza porque ni nada este taladro realmente tiene todo eso es uno de los puntos fuertes pesa lo suyo no sé exactamente cuánto pero anda supongo yo arriba del kilo lo voy a traer una pesa y lo pesa listo la germate que se montará lo kilo y medio aproximadamente mil 534 mil 535 con la broca que tiene puesta actualmente y la batería de dos amperes 20 voltios que en realidad son 18 hay un vídeo de eso si lo quieren mirar donde lo explico es simplemente una red publicitario 18 igual que todos los demás el bloqueo esta parte de plástico yo creo que a esta altura un taladro de este coste esta gama esto tendría que ser metálico no quiero decir que sea malo es bastante bien aprieta muy bien se puede operar con una sola mano ningún problema con eso así que no diría que no me guste el bloqueo pero que el aro exterior en vez de ser de este plástico rígido debería ser de algo como aluminio tiene esta luz acá que bueno se los voy a mostrar ahí más o menos usándolo con la luz algo alumbra si no hubiera nada de luz a tu alrededor ahora si tenés en una situación que lo normal de poca luz ya es que no se ve directamente alumna cualquier lado la luz y hasta como por acá ya no sé o sea si yo estuviera haciendo un agujero y tuviera lo que apuesta de acá la punta de la luz no 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 llega directamente no le da o sea que realmente está esta pequeña luz acá que se activa siempre quiera o no quiera cada vez que aprieto el gatillo al pedo simplemente para gastar batería dicho esto apartado la batería la batería dura muchísimo o sea que la luz tanto no gasta algo gastará pero digo que no es tan importante la batería realmente a mí me dura tranquilamente mucho tiempo una semana o algo así tengo este cargador que es el cargador normal que se le trajo el kit es el dc de larga 107 de alta o simplemente depende del país hispanoparlante que se encuentren que la verdad que lo carga en una hora la batería esa es la realidad y bien luego dura ya le dio un ciclo bastante largo de trabajo no puedo trabajar toda la semana con esta batería sin ningún problema a veces incluso más estado deseado claro también debo decir que hoy por hoy no lo uso para atornillar lo uso únicamente para funciones de taladro porque generalmente uso para atornillar el atornillador de impacto más que nada para ganar tiempo como siempre tengo la punta puesta en aquel ya no uso tanto bueno les muestro ahí un poquito cómo funciona el taladro con una broca normal tiene dos velocidades todo esto lo tienen bien en el otro vídeo que hice donde hablo bien de la operación hoy simplemente estoy haciendo la review de las cosas que me gustan y que no me gustan del taladro les voy a mostrar un poquito cómo va con una sierra de copas con distintas brocas con una forner vieja que no tiene filo y que le va a costar bastante con estas cositas nuevas que conseguí que son como pequeñas escofinas distintos formatos blocas de par de todo eso voy a buscar una madera ahora para hacer algunas pruebas yo lo voy a usar siempre en la posición de taladrado no voy a poner torque porque el torque es para atornillar básicamente y luego tengo la velocidad 1 y la velocidad 2 en la 1 va más lento en la 2 va más rápido lo voy a usar siempre a la velocidad rápida bueno esta sierra de copa no tiene filo ninguno está totalmente hecha paté por eso le está costando bastante pero bueno igualmente le falta un poco de fuerza con respeto a otros taladros más grandes de la gama pero lo hace ya estamos al final de la madera truco para sacar esto ya que estamos lo voy a hacer con el mismo taladro y lo probamos en el atornillador siempre vamos a en el atornillador acuérdense de sacarlo del modo taladro ponerle un torque dependiendo de lo que van a apretar va a ser más o menos ahora ponemos 5 no necesito más para esto entonces lo que voy a hacer es para sacar inserto de madera bueno acuérdense siempre que estas cosas salen calientes no terminan de cortar pero bueno simplemente ponemos aquí el que está puesto con un alicate lo que sea tiramos y sale muy fácil muy fácil este igual hubiera salido fácil porque como yo hice eso de soplar en el medio antes de terminar el corte ya no tenía tanto serrín y no estaba tan compacto que es otro truco también que suelo usar porque normalmente suelo sacar estas cosas redondas y utilizarlas para algo ahora les voy a pasar a mostrar lo bien que va con una broca afilada verdad porque esa demostración fernia eso según el fabricante no se debe hacer lo apretarlo con la mano y darle acá y tiene razón te puedes quebrar la mano si esto estuviera entalado ahora como yo tenía un torque de 5 no pasa nada porque porque mi fuerza superior a la del torque ahora si yo lo tengo en este modo ahí si se lo agarro es que me puedo quedar sin mano eso es lo que demoró vieron broca afilada lo que demoró en hacer agujero para fue eso y luego al final vamos a volver con otra broca afilada y luego vamos a pasar a una broca sin filo para que vean también y que a veces no todo es potencia sino que tengamos los implementos adecuados vale ahora como lo tengo en taladro no se me ocurre darle al gatillo mientras estoy taladreando le voy a bajar la velocidad para que vaya más suave porque con esta broca va muy rápido pero si bajamos la velocidad también ahorramos batería o sea si me queda poca batería estoy haciendo una tarea y sé que se me va a alargar usarlo en uno te va a durar hasta el final de la tarea seguramente no te lo puedo garantizar pero debería ahora vamos a ir de vuelta con una broca desafilada una vieja fortner esta la compré una vez que necesitaba para poner unas bisagras de estas de casoleta y es muy mala de muy mala calidad era desde el día que la compré y tengo tiempo usándola y no nunca me parado tampoco a ver si la puedo afilar de alguna forma luego lo voy a investigar y se los comento pero vamos es muy mala me voy de vuelta al 1 pues hasta mañana porque tiene filo ninguno actualmente tendré que ver de afilarla o no sé hacer algo con ella que me sirva para algo más ahora voy a probar estos chiches nuevos de las escofinas la idea esta cual es por ejemplo estos son unos modelos unos prototipos estoy haciendo de esto que son destapadores ahora para abrir botellas entonces si yo quiero trabajar acá porque esto está rugoso lo que sea la idea es que las escofinas estas distintas formas me permiten este tipo de cosas voy a ir a velocidad 1 sí porque porque estoy hablando con la mano primero y segundo porque no conozco todavía cómo trabaja exactamente esta broca así que prefiero arrancar lento bueno trabaja hacer lo suyo no es una gran cosa la voy a probar ahora a más velocidad pero en esta pieza de aquí para no tener que tener mi mano tan cerca ven que rebota es una barata bueno podría comer podría hacer como cabaos claro en el terciado también tenemos el tema de la contra beta la beta la contra beta también hace que rebote más y la velocidad la posibilidad la posibilidad la posibilidad un poco la falta de control esto estaría bueno tener como una manija de estas como tienen las amoladoras solo estará los más grandes de estos también traen ahora para poder este manejarlo bien agarrado pero siempre tenemos la opción de volvernos a velocidad 1 nos va a durar más la batería también y ahí ya se vuelve bastante controlable no tengo problema ninguno controlarlo claro demoro más le cuesta más comer esto en teoría no no se debería de gastar porque es como usted no se quería hablar que otras cosas le faltan no tiene pone no trae el clip que la verdad que un pedazo de chapa que debe valer un dólar es una vergüenza que no te lo ponga entender eso ya no sé vamos yo no lo uso en cinturón pero si lo usara no lo tiene aquí tiene para poner una correa supongo tampoco otra de la correa otra pajería porque vamos que no sé cuánto puede valer una correa pero a esta gente 10 centimos nomás para poner sacar la batería se aprieta acá se desliza esto es igual en toda la línea de la batería es compatible con toda la línea de devol la batería tiene un indicador de carga aquí como ahora está con tres rayas pese a que lo estaba usando rato es lo que le decía la batería dura muchísimo yo no creo que sea algo exclusivo de este taladro sino que es algo de la tecnología de brasil es la tecnología sin carbones verdad al no tener carbón es más la conjunción de las baterías guión de litio que duran ya de por sí más hace que tengamos una gran autonomía y bastante potencia en estas herramientas nuevas que son brushless y que tienen baterías de guión de litio otro que he hecho en falta es por ejemplo este yo no lo uso particularmente para atornillar pero no tengo un lugar donde poner la punta por ejemplo no estaría además que acá tuviera un caladito donde entrar a la punta o que acá tuviera algo magnético o aquí en los lados o en alguna parte donde yo poder poner por ejemplo una punta para desatornillar y tener la mano en caso de necesidad estaría bueno la verdad que puede salir nada o sea son cosas que uno porque claro uno se gasta un dinero o sea este taladro yo no sé actualmente el dcd 777 este de cuánto andan en el mercado pero es un taladro que creo que ronda los 100 dólares se lo voy a poner en pantalla igual el precio en estos países para que ustedes lo vean al día de hoy de este taladro para que tengan una idea pero claro no es una herramienta que te la regalen hay gente que hace un esfuerzo muy grande puede ser una herramienta de entrada a la marca bueno realmente puede ahorrarse dos dólares y medio que no tenga el clip que no tenga la correa y que no tenga algo para poder poner una punta pues la verdad y encima que traiga el led este que no sirve para mucho son puntos en contra o esto de plástico verdad ahora en el uso con los medios adecuados funciona perfectos un taladro que se pueden hacer agujeros en pared se puede para usar en carpintería pueden hacer absolutamente de todo va muy bien yo he taladreado cosas muy duras y sin ningún problema aquí tengo un pedacito de roble solo para que vean este que lo taladrean dos segundos me da pena perder un pedacito de roble pero lo voy a hacer en la muy acá en la punta vale bueno lo tengo en velocidad 1 está en taladro voy lento al principio para que me haga bien la entrada ves porque eso no quería que patinar para abajo esto es lo que demoró en pasar un pedazo de roble no problema ninguno está bien que es una broca de alta velocidad y que es muy rápida pero aquí tenía justo una madera vieja que esto no debe tener filo y la vamos a probar también en el mismo pedazo roble esta lo bueno que como tiene puntita no se debería ir para ningún lado ya demoró un poco más sentimos la fuerza obviamente pero bueno igualmente y rompió bastante la salida por lo que les decía porque porque no tiene no tiene filo y acá está todo mucho esto si se afilar a la broca correctamente no pasaría próximamente voy a estudiar lo de conseguirme un afilador de brocas o desarrollar algún método para afilar las brocas en forma casera porque la verdad que cuando uno entra a trabajar seguido con las herramientas y tal pues claro no puedes comprar cada vez que vas a necesitar un tamaño de broca comparte una broca nueva entonces este afilar es una necesidad esta está súper afilada si ven ahí ahí estas son más fáciles de afilar porque como no tiene el bastaguito ese y nada pues es simplemente uno le va a ir pasando así contra la piedra ahora puede pasar contra contra una lija de fierro y ya la fila buena una toma un mate me despido ustedes bueno amigos de manera reclamada eso fue la review del devolt dc de 777 un muy buen taladro que yo creo que está muy buen precio que puede dar mucho juego no digo que sea el mejor seguramente los bosch y los maquita andan bastante muy bien y algunas cosas hasta mejor seguramente tienen un precio acá en chile un poquito más elevado por eso me tiré a la marca amarilla no es que me guste más que las otras me encantan todas pero bueno he conseguido últimamente herramientas de vuelta a mejor precio y ahí hay un problema que no es menor que uno medio que se casa con una marca cuando ya elige dos o tres sobre todo con el tema de batería porque luego claro estas baterías te sirven para la herramienta entonces yo podría comprar los devolt sin batería que mucho más barato y este como ya tengo batería pues cada un poco te atan ahí pero bueno igual yo tengo un router maquita tengo un cepillo bosch o sea voy tratando de buscar distintas marcas según las ofertas que voy hallando pero bueno vamos a ver qué nos depara el futuro cuando tenga que empezar a cambiar alguna herramienta a medida no ahora porque económicamente es medio inviable pero en el futuro lograr tener la mayor parte de herramientas a batería porque en algún momento quiero armarme una carpintería en condiciones y quiero que la alimentación eléctrica de esa carpintería sea solar entonces ahí la batería es un aliado para tener alimentación solar y usar herramientas normales se requiere mucha cantidad de baterías y mucha cantidad de paneles entonces con las que son la batería pues no gastan mucha menos energía y eso está muy bien en términos de CO2 del planeta y todo lo demás así que nada sin más basta de cháchara me despido mi nombre es Raúl madera reclamada muchas gracias por los metros prestados un abrazo gigante de Buchupureo Chile ¡Gracias!